adiós a panamericanos 2027 gobierno sacó pecho por la adjudicación de la sede pero luego la dejó perder grave e insólito editorial el nuevo siglo en agosto de 2021 en el gobierno duque colombia empezó a concretar el sueño de volver a ser sede de unos juegos panamericanos teniendo barranquilla como sede las justas del 2027 a finales de octubre pasado ya en la administración petro el ministerio del deporte celebraba con bombos y platillos la ratificación de que por segunda vez en la historia después de cali en 1971 nuestro país había obtenido la sede de unos juegos para americanos y para para americanos indicando que se trataba del evento más importante del ciclo olímpico en el continente el gobierno nacional concluyó el certamen se realizará en 2027 ambos eventos serán los más importantes de la década la oportunidad de confirmar al país como potencia deportiva continental sigue vigente y ratifica la posición de colombia como epicentro de grandes certámenes con una organización de primer nivel señalo entonces la cartera la propia ministra astrid viviana rodríguez resaltó que se había recibido la confirmación de la sede por parte de pan and sport la empresa dueña de los derechos de las justas todo fue fiesta en barranquilla y el atlántico incluso se precisó que el presupuesto proyectado para la realización de las justas era de 399 millones de dólares de los cuales el gobierno aportaría al 60 por ciento mientras el restante lo pondría en las administraciones locales el ejecutivo también destacó que la realización de los juegos era clave porque tendría impacto en cuatro componentes económicos en la región norte del país gasto de visitantes extranjeros hotelería transporte alimentos diversiones y compras entre otros gasto de visitantes nacionales inversión pública construcción y adecuación de escenarios organización y logística entre otros e inversión privada desarrollo inmobiliario villa panamericana visto todo ello resulta difícil entender que a colombia le fue revocada ayer la adjudicación de la cede debido a que el gobierno nacional no pagó a tiempo un monto de 8 millones de dólares a que se había comprometido con pan and sport una moratoria que estaba alertada hace varios meses y que el propio ministerio había recibido y se comprometió a ponerse al día una alerta que fue lanzada también por los alcaldes y gobernadores salientes entrantes de barranquilla y atlántico respectivamente una alarma que el comité olímpico colombiano había recalcado ante el ejecutivo y una alerta a las organizaciones y federaciones deportivas así como muchos gremios de la región caribe le hicieron un amplio eco en el segundo semestre de 2023 al final según la comunicación oficial ayer de la empresa dueña de los derechos deportivos de las justas continentales el ministerio y el gobierno en su conjunto entendieron la gravedad del advertido reiteradamente incultieron los pagos y por eso colombia perdió la sede de los vigésimo para americanos en 2027 anoche la casa de nariño dio unas explicaciones confusas señalando que se había llegado a un acuerdo para pagar este año unos 8 millones y que la decisión de pan and sport fue sorpresiva y unilateral todo ello en medio de una ola de condenas indignación nacional contra el ejecutivo resulta claro que perder la sede en los juegos es un hecho muy grave para la imagen internacional del país más aún en momentos en que se buscan e incluso ya se obtuvieron algunos los derechos para ser anfitriones de campeonatos de orden regional continental y mundial en distintas disciplinas deportivas aunque la comunicación de pan and sport fue determinante el ejecutivo indicó anoche que gestionaría para recuperar los derechos a albergar los panamericanos que son el tercer evento del ciclo olímpico luego los suramericanos y los centroamericanos y el caribe en los cuales participarían 41 países en 34 disciplinas difícilmente se podría presentar una mejor oportunidad para preparar y lograr cupos a los juegos orbitales de 2028 que se realizarán en los ángeles eeuu una vez más que ha evidenciado que el gobierno permanece imbuido en polémicas de menor calado con la trina era presidencial como principal caótico inefectivo canal comunicacional los ministerios no parecen tener mayor disciplina ni efectividad como se muestra en los bajos niveles de ejecución presupuestal obtener la sede de los juegos fue un triunfo para colombia que el propio ministerio destacó de forma superlativa en su rendición de cuentas del 2023 paradójicamente casi de forma paralela el incumplimiento del primer pago de los 8 millones de dólares ponía en alto riesgo mantener lo que con tanto esfuerzo inversión se consiguió quien responde ahora porque no se giraron los recursos a tiempo habrá algún tipo de sanción y lo más importante resultará afectiva la tardía e inédita gestión oficial para tratar de recuperar la sede de unos juegos que confirmaban a colombia en la élite continental deportiva logística y turística